Hola gente bonita, como sé que el vídeo anterior de recetas para una semana les gustó tanto, hoy les traigo unos de snacks para 7 días. Todas las recetas son 100% base de plantas, sin gluten, sin aceite y sin azúcar. Bueno, con excepción del chocolate. Y para hacerles la vida mucho más simple, en cada receta especifico el tiempo de preparación para que así lo puedan adaptar más fácilmente a su semana. Estas recetas además son súper personalizables según sus gustos y según los ingredientes que tengan a disposición. Ahora sí, me dejo de chácharas y vamos con las recetas. Comenzamos la semana con uno de mis snacks favoritos. Para esto vamos a utilizar banana que no esté muy madura y la vamos a atravesar con una paletita de madera. Yo como no tengo, estoy utilizando estos pinchitos, pero al momento de consumirse los voy a tener que quitar. Podemos cubrir toda la fruta o si no solamente una parte, es cuestión de gustos y de creatividad. Y ya luego la cubrimos con nuestros toppings favoritos. Como la fruta está muy muy fría, el chocolate se suele endurecer inmediatamente. Y como mis palitos son un poco filosos, yo se los quito, pero si no, se puede consumir perfectamente como si fuese una paleta. Si te gustó el snack del lunes, dale like. Estos garbanzos crujientes van buenísimo para consumir, bien sea como snack o si prefieres para completar una ensalada. La gran maravilla es que según las especies que le pongas, te pueden salir muchas mezclas diferentes, tanto dulces como saladas. Y listo, acá tienes el snack perfecto para acompañar con una película. Mi recomendación del día es de Game Changers. Si ya lo viste, cuéntame abajo en los comentarios qué te pareció, porque a mí me encantó. Mitad de semana y típico que vamos súper apurados, así que este snack es tan pero tan sencillo que realmente no necesita receta. Y si te queda algún trocito de mi queso vegano de ovejas, te recomiendo que lo pruebes porque está uff, buenísimo. Las chips de verdura a nosotros nos encanta y las puedes preparar prácticamente con cualquier verdura. Eso sí, si las haces con plátano macho, como es mi caso, asegúrate de que no esté maduro. Si tienes una mandolina o una procesadora, el rebanarlo se hace rapidísimo. Así que una vez que tengas las verduras cortadas bien finitas, solamente te queda especiar algún. Y por supuesto, también puedes poner un poco de agua. No puedes preparar tus chips con hojas verdes. Yo acá estoy utilizando rúcula, que ya vas a ver que es peor que la espinaca en el sentido de que la cocinas y no queda nada. Mi recomendación es que si tienes a disposición, utilices ¿qué? Es peor que es cold kale. Sin duda que es mi favorita, además de que tiene mucho más cuerpo porque la hoja es mucho más gruesa y más grande. A veces se pegan un poco de la bandeja, pero una vez que empiezas a pasar la espátula salen sin mucho problema. Y este poquito que está aquí es todo lo que quedó de una bolsa nueva de rúcula. Poquito, pero sabroso. ¡Ah! Por fin viernes. Y una vez más vamos a estar utilizando dátiles. Que quizás ya te hayas dado cuenta que el dátil es mi endulzante favorito. Para que esta receta quede en su punto, es indispensable que el aguacate esté bien madurito. ¡Oh yeah! Mira qué sexy como queda ese mousse de chocolate. ¡Wow! Y acompañado de unas fresitas, ¡uh! ¡Buenísimo! Si pasado el viernes aún sigues aquí, entonces considera suscribirte para que no te pierdas de más recetas como estas. Si te pasa como a mí que los sábados son días muy activos, entonces presta atención porque acá te tengo el snack perfecto. Esta es mi versión básica, pero incluso lo puedes hacer más potente si le agregas frutos secos. Eso sí, te recomiendo consumirlas el mismo día para que estén mucho más ricas. Y cerramos la semana con mi snack favorito. Una vez más vamos a estar utilizando dátiles, aunque en esta oportunidad el dátil no es el protagonista. ¡Ajá! Garbanzos. Este sí que es el protagonista de la receta. Créeme que esto está muy, pero que muy, muy bueno. Vamos a procesar hasta que nos quede una mezcla suavecita. Si vemos que quedan trocitos, añadimos un poquito de leche vegetal para que nos quede la típica masa de galletas. Y por supuesto, el chocolate. ¡Uf! Díganme que eso no sabe bueno. Ya va, ya va, ya vengo. Voy a comer más. Y eso es todo por hoy. Si les gustó el video, no se olviden de darle un gran like. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Nico, te estás quedando dormido en el trajado. No te duerma, perrito. Terminamos aquí. Apagamos la cámara. Y salimos a pasear. Muy bien, dale. Vamos a pasear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!